La nueva temporada de Doma para Dirseis Soto Grande arranca en Hacienda Montemarina con 15 binomios e intentarán volver a casa con buenos resultados como ocurría al término del pasado curso en la que un buen número de ellos se colocaron entre los 10 primeros puestos de Andalucía. Aunque la cita sea el domingo, la expedición ya estará allí el sábado para hacer el entrenamiento preconcurso en las pistas oficiales. El domingo estarán en acción los siguientes jinetes y amazonas. Karin Orsin, adulto en concurso con Condesa en la modalidad clásica. Luis Zorn, adulto con su caballo caramelo, doma clásica. David Martín, adulto, montará a Adolfo en clásica. Ángel Álvarez, adulto, participará con Kira en grado 1 para ecuestre. Curro Ramírez, de 11 años, vuelve a la competición con su inseparable pony. The Dre Dream, victoria, 9 años, tomará parte en el concurso con Viruta en categoría Benjamín y Estela Macombe, Benjamín de segundo año, vuelve a la pista con Luna. Mariana Fernández y guardián en categoría Levín, Andrea Lozano junto a única en categoría infantil. En junior están convocados Ana Pestime con Luna y Shakira, así como Luis Canela con Kira, María Saber en senior, asiento y posición con Kira. Por último, Julián Corbacho y Gasby en la categoría promoción 2, Alejandra Pecino y guardián en promoción 1 junior y Cayetana Aguilera junto a Gasby en la categoría promoción 1 senior.